El secretario del Tesoro de los Estados Unidos se pronuncia a cerca de los 600 dólares semanales que la mayoría de las personas que aplican por desempleo están recibiendo actualmente. Recordemos que este programa se vence el día 31 de este mismo mes de julio y el secretario se ha pronunciado acerca de esto. Si les interesa, quédense hasta el final porque les traigo las últimas declaraciones de Steven Manusin. Inclusive ha dicho cuánto deberían ahora recibir las personas que apliquen por desempleo después de este vencimiento. Gracias por acompañarme nuevamente. Bienvenidos a Usen Español, su canal de información para todos mis amigos de la comunidad latina y las personas de habla hispana en los Estados Unidos. Recuerden por favor suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan las alertas y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas para que todos podamos obtener estas informaciones que tanto nos interesan. El secretario del Tesoro, el señor Steven Manusin, dijo el día jueves, es decir, el día de ayer en reclaraciones muy recientes que la administración del presidente Donald Trump quiere limitar los beneficios de desempleo mejorado en el próximo paquete de ayuda financiera por el coronavirus. Esto para asegurarse de que los trabajadores no reciban más beneficios que superen sus salarios anteriores. Declaraciones muy importantes. Recordemos, la mayoría de las personas reciben 600 dólares semanales. La mayoría de las personas que aplican por desempleo. Esto como medida del gobierno federal para ayudar a aliviar la crisis de la pandemia. Recordemos que según el proyecto de ley sobre coronavirus que se promulgó en el mes de marzo, es decir, la ley CARES, los trabajadores para alentar el cumplimiento de las órdenes de quedarse en casa recibieron hasta 600 dólares por semana, además de sus beneficios regulares de desempleo. Esto, según los críticos, ha alentado a los desempleados a no buscar trabajo. Estas son las palabras de algunos críticos de esta ley que le otorga 600 dólares a las personas que aplican por desempleo. Pero les traigo las palabras del secretario. Les voy a colocar a continuación el video para que ustedes vean lo que el secretario del Tesoro ha dicho. Y más adelante, por supuesto, les voy a contar exactamente qué fue lo que dijo. As it relates to the enhanced unemployment, we've been very clear. We knew there was a problem with enhanced unemployment and that certain cases people were paid more than they made in their jobs. That was a technical fix. We were in emergency. We went along with that. We're going to fix that technical fix. We're going to make sure that people are incented to go back to jobs. I've heard stories of where companies are trying to get people back to work and they won't come because of the enhanced unemployment. But we'll fix that and we'll figure out an extension to it that works for companies and works for those people who will still be unemployed. There's actually a study in the last day that shows that two-thirds of workers that were laid off are now receiving more than their prior earnings because of those expanded benefits. So will the technical fix be a cap on those benefits at 100% of whatever that worker was making before? You can assume that it'll be no more than 100%. So, yes, we want to incent people to go back to work and even at 100%, if people have jobs, we want them to go back to work. So, enhanced unemployment is intended for people who don't have jobs and particularly industries that are harder to rebound. So, we will not be doing it in the same way and we're in a dramatically different situation. Many businesses are open. Many businesses want to hire more people today. Se puede suponer que no será más del 100% del salario, así lo dijo el secretario del Tesoro, Steven Manousin. Queremos incentivar a las personas para que vuelvan a trabajar, así lo dijo en esta importante entrevista. Y ahora el secretario del Tesoro dice que las personas no van a recibir 600 dólares semanales después del 31 de julio, sino que el cambio que viene en la ley, las personas que apliquen por desempleo no recibirán más del 100% del salario que ellos tenían anteriormente a la pandemia. El impacto de los llamados beneficios de desempleo mejorado ha sido objeto de acalorados debates entre los economistas recientemente. Los partidos dicen que el complemento ha sido clave para mantener a la familia fuera de la pobreza a medida de que la tasa de desempleo, recordemos, que se disparó, señalando que generalmente solo va más allá de compensar un salario previamente ganado cuando ese salario era muy bajo. Esto es lo que dicen los economistas, por supuesto, que están a favor de este beneficio de desempleo que el gobierno federal está otorgando actualmente. Pero dijo el secretario del Tesoro también, el desempleo mejorado está destinado a personas que no tienen trabajo, particularmente en industrias que son más difíciles de recuperar, por lo que no vamos a hacerlo de la misma manera. Así dijo el secretario del Tesoro, por supuesto, refiriéndose a que no van a continuar con estos 600 dólares semanales para todas las personas que apliquen por desempleo. Y como les dije anteriormente, el secretario del Tesoro dice que las personas que apliquen por desempleo no van a recibir más del 100% del dinero que ellos anteriormente estaban ganando. Por supuesto, por supuesto, refiriéndose anterior a la crisis de la pandemia del coronavirus. Entonces, este es un nuevo monto que tenemos que tener en cuenta. Las personas que apliquen por desempleo no va a ser más del 100% del monto que estaban ganando anteriormente. El secretario del Tesoro, Steven Manusin, también dijo que él y el señor Mark Meadows, quien es jefe de gabinete de la Casa Blanca, conversaron el día miércoles con el líder de la mayoría en el Senado, el senador Mitch McConnell, y que su objetivo era aprobar el próximo proyecto de ley de ayuda financiera o ayuda al coronavirus entre el 20 de julio y finales de este mes. Fechas muy importantes, también se la habían traído en un video anterior. Recordemos, el Senado regresa de vacaciones el día 20 de julio y, por supuesto, según este lapso que ha dado el secretario del Tesoro, el Congreso tendría alrededor de 10 días para aprobar esta nueva ley de ayuda financiera, entre las cuales se debería incluir el cheque directo de pago para las personas y también el beneficio de desempleo que van a tratar de cambiarlo, repito, y que no ganen más de 100% de lo que realmente ganaban antes de la pandemia. El secretario del Tesoro, Steven Manusin, dijo que la administración quiere ver otra ronda de cheques de pago directo en el próximo paquete. Y él dijo textualmente, apoyamos otra ronda de pagos de impacto económico, aunque también agregó que es necesario determinar el nivel y los criterios para estos nuevos pagos. Recordemos, el líder de la mayoría en el Senado, el senador Mitch McConnell, ya ha dicho anteriormente que él cree que las personas que deben recibir este nuevo cheque de estímulo deben ser las personas que ganen menos de 40 mil dólares al año. Pero, por supuesto, como siempre les digo, hay que esperar y ver las últimas negociaciones y, en definitiva, cómo va a ser aprobada esta nueva ley de estímulo financiero. Dos importantes economistas también instaron el día de ayer jueves al Congreso de los Estados Unidos a que aprueben un proyecto de ley de ayuda de más de 1.5 trillones de dólares con beneficios que no venzan hasta que la economía esté fuera de peligro. Esta también es una información muy importante. Varios economistas se han reunido y han enviado cartas al Congreso de los Estados Unidos diciéndoles que lo que deben hacer es aprobar una ley que entregue beneficios constantes a las personas hasta que la crisis, en definitiva, no se termine. Porque ellos dicen que la crisis de la pandemia va a continuar, así las personas salgan a trabajar, la economía no se va a recuperar de la manera que se encontraba anteriormente y ellos creen que es muy importante que el Congreso entregue beneficios constantes a las personas hasta que, en definitiva, esta crisis se termine en todo el país. Ese es el tema de este video. Quería traerle la información del secretario del Tesoro, quien, repito, dice que estos 600 dólares van a cambiar después del 31 de julio de este mes y los nuevos beneficios de desempleo no van a ser mayores del 100% del salario que los trabajadores estaban recibiendo antes de la pandemia del coronavirus. Gracias a todos por haberme acompañado. Recuerden, por favor, darle clic al botón de like, enciendan las alertas y muy importante también, recuerden suscribirse para que no se pierdan ninguna de estas informaciones que todos los días traigo para ustedes. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.